Durante mucho tiempo, la actriz Cecilia Galeano mantuvo lejos de las cámaras y del ojo público a su retoño Santiago, el hijo que procreó durante su relación con el argentino Sebastián Rulli. Pero los años han pasado y ahora convertido en todo un adolescente, el joven ya hizo su primera aparición ante la prensa. A disfrutar en familia, esta es mi familia. Venimos a acompañar a Cris, a valorar el trabajo tan difícil que es en el teatro. El adolescente también accedió a hablar para las cámaras y aseguró que uno de sus pasatiempos favoritos es pasar tiempo con su famosa madre, quien además es su mejor amiga. Pero lo que saltó a la vista de todos y que fue muy comentado es el gran parecido que Santiago tiene con su padre, Sebastián Rulli. Pues varios usuarios comentaron que no solo tiene rasgos del galán de telenovelas, también tiene gestos idénticos a los de él. Por si fuera poco, a través de sus redes sociales, la conductora también compartió un poco de lo que vive al lado de su pequeño, a quien además le dedicó un emotivo mensaje. Si algo amo en mi vida es ser tu mamá y compañera, tan parecidos y distintos, escribió junto a varias fotografías al lado del joven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!